Cuando yo era pequeño siempre un amigo pasaba a traerme para ir al colegio juntos, pero siempre pasaba una u otra cosa y llegábamos tarde al colegio y siempre que llegábamos estaban a punto de cerrar la puerta o algunas veces ya habían cerrado la puerta del colegio y ya no podíamos entrar y hablábamos con la señora que estaba en la puerta para que nos dejara entrar a pesar de que habíamos llegado tarde y así pasó muchas veces que la señora ya sabía que nosotros siempre llegábamos tarde y ya nos esperaban la puerta. Hablando de retraso, hablando de llegar tarde, quiero contarte una historia que encontramos en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. La parábola de la que vamos a estudiar es la parábola de las diez vírgenes. Como vemos en la parábola, la costumbre judía era que la boda llevaba muchos días de preparación y uno de los acontecimientos más grandes era cuando el novio iba a traer a la novia a la casa de sus padres. Había muchas cosas que podían retrasar la llegada a la casa de la novia. Lo interesante de hablar de la parábola de las diez vírgenes es de que antes de esta parábola encontramos otra parábola que también habla de atrasarse, de llegar tarde y después de la parábola de las diez vírgenes, una de las parábolas que ya estudiamos que fue la de los talentos también se trata de una espera que aún no se sabe exactamente la fecha, si va a venir antes o va a venir después. Y lo más interesante es de que un capítulo antes encontramos a los discípulos preguntándole a Jesús señales sobre el fin o señales de la segunda venida de él. Y él fue explicándoles que cada una de esas señales iba a ir aumentando conforme se aproximara la llegada de él. Jesús ilustra esta parábola de la siguiente forma. Habían diez vírgenes esperando la llegada del novio a la casa de la novia. Al momento de ellas estar esperando pasó mucho tiempo, hubo un gran retraso y a las diez se les acabó el aceite de sus lámparas. Cinco de ellas tenían aceite extra y las otras cinco no tenían aceite extra. Las vírgenes insensatas le estaban pidiendo que le regalaran un poco del aceite que tenían las vírgenes sabias, que ellas habían llevado un poco más. Ellas se negaron porque si les prestaban ellas también se iban a quedar sin aceite. Así que ellas fueron corriendo al pueblo a buscar aceite extra y cuando encontraron regresaron al lugar y ya había llegado el novio. Ya habían entrado a la fiesta y cuando ellas fueron a tocar a la fiesta no les quisieron dejar entrar porque habían llegado tarde. Jesús ilustra esta parábola recordándonos los últimos momentos que la iglesia está viviendo. Justo antes de su segunda venida habrán muchos a los que se les estará apagando el aceite. Es muy interesante cuando analizamos la historia y vemos que los dos grupos, las cinco sabias y las cinco insensatas, ambas están con el mismo propósito, tienen las mismas características. Sin embargo, hasta el momento de que el novio se retrasa, allí se divide quién es quién. Esta no es la única vez que Dios nos habla en su palabra que nos dormimos muchas veces. En el monte de la transfiguración, Pedro estaba con sus compañeros y ellos se habían quedado dormidos. Y más tarde los discípulos, Pedro, Santiago y Juan nuevamente se quedaron dormidos cuando estaba Jesús orando en el jardín de Getsemaní. Jonás también se había quedado dormido mientras se alejaba de aquel lugar al que Dios lo había mandado a predicar. Pablo en Romanos 13 advirtió en todo momento, tengan en cuenta el tiempo en el que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos. El mensaje clave de la parábola es que necesitamos aceite extra. Recordemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. En todos los momentos que leemos en la palabra de Dios que se usaba el aceite era para ungir a aquellos reyes, a aquellos sacerdotes, incluso a Jesús cuando empezó su ministerio. Así que de la misma manera nosotros necesitamos ese aceite extra. O sea, que el Espíritu de Dios toque nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios nos unja. Podemos ser un cambio grande a nuestro alrededor, pero debemos de dejar que Dios nos pueda tocar con su Espíritu Santo y así cumplir su propósito mientras esperamos el regreso de Jesús. Y recuerda que si tú dejas que el Espíritu Santo toque tu vida, vas a hacer un verso para el mundo. Que el Señor te bendiga. Recuerda seguir estudiando con nosotros Inverse para poder aprender más de la palabra de Dios. Dios te bendiga.